Hoy me siento feliz porque se ha aprobado, no solamente en forma personal, me siento feliz por todos los jujeños, que realmente una vez por todos se avanzó y ya es ley, no es un proyecto que alguien presenta, hoy es ley. Hay que pensar en los chicos, estos ruidos les hace mal, hay que pensar también en los animales, también se esconden, también salen a la calle y se pierden, pierden su hogar y algunos son atropellados también, porque se vuelven locos, pero bueno, gracias a Dios, con el acompañamiento de todos, vio que salió ninguno, se dijo que no, apoyaron todos, eso me siento feliz porque es lo único que puede hacer uno, que puede hacer lo que realmente siente. A mí me encantó que haya salido, pero por todos, no que haya salido con un sector o con otro sector, ha salido con todos los diputados.